Muy buenas chavales, es Caramelo y estamos en Reimusage Amigos, vídeo cortito, vale ¿Cuántos de vosotros o a cuántos de vosotros os ha pasado eso de hacer un desafío, completar un desafío? Dadle, en este caso, a canjear recompensa de ese desafío Para que obviamente os dé la recompensa Y vaya, no te da la recompensa Caramelo, es un bug, gracias a Dios Me ha pasado ya muchas veces No, no es un bug, vale Bueno, sí que es un bug, pero la recompensa realmente sí que te la han dado Vale, no sé si podéis ver aquí atrás el número que pone Pone 254.000, vale, acabo de completar este desafío como tal Dice, no, bueno, has ganado 1.000 puntos de reconocimiento Le voy a dar a canjear y ¡pum! ¿Cómo? No me ha dado los puntos Si ya tenías 254.000 ¿Cómo es posible? Porque ahora mismo no tengo mis puntos y lo acabo de canjear Eso significa que no he podido canjear ninguna recompensa ¿Está bugueado esto? Como tal, la pregunta, la respuesta es Sí y no, vale ¿Está bugueado? Sí, te da la recompensa Sí, vale, ¿qué es lo que ocurre? Tú en el momento que haces el desafío, gente Lo que ocurre es que la recompensa se te da automáticamente ¿Vale? La recompensa la has recibido igualmente ¿Vale? O sea, eso de que tú, por ejemplo Hayas completado un desafío de esto O si le hayas dado a la recompensa Da igual, en el momento que tú lo completas Ya te dan los puntos, ¿vale? Te dan los puntos, te dan el personaje, te dan todo ¿Vale? Es un pequeño bug el tema de que Tengas que darle a reclamar la recompensa Porque realmente no tienes que darle a nada O sea, no tienes que darle a reclamar la recompensa Porque ya te lo ha dado La verdad, literalmente, literalmente Es un error que pasa desde el principio Pero no, igualmente Aunque tú le des a reclamar No te va a dar más, ¿vale? Porque ya lo tienes Es bastante absurdo La verdad, el tema No por nuestra cuenta a nivel de jugador Sino a nivel de desarrolladores Que hayan hecho esa opción, ¿no? En plan, ¿para qué pones la opción de reclamar recompensa Si ya te lo han dado? Es absurdo Es como si vas a una tienda de helados Compras un helado Tienes el helado en la mano Y dices, ¿quieres el helado? Es como Si ya lo tengo Dale aquí para recibir el helado Y es como Pero si ya lo tengo No, no, que le des aquí para recibirlo En plan, pero si Lo estoy comiendo ya Literalmente, ¿vale? Eso ya ha sido absurdo Pero bueno, funciona así ¿Vale? Es que he visto bastantes comentarios A lo largo de esta temporada Que es cuando se ha implementado todo esto Y pues Ya he visto una serie de última Y me he dicho Tío, ¿por qué no hago un vídeo? La verdad, explicando esto Que hay mucha gente que A ver, que no digo que no puede haber algún tipo de error He contado con ciertas cosas Pero como habéis visto por aquí Yo he completado Absolutamente todos los desafíos Y me han dado todas las recompensas Absolutamente todas ¿Que puede haber algún error De cierto usuario contado? Sí, ¿vale? Pero en la mayoría de casos Está todo resuelto ¿Vale? Tú ves el desafío Completas el desafío Y en el momento que tú lo completas Te dan la recompensa Que no hay que hacer más, ¿vale? Aunque luego te ponga Reclamar recompensa O recoger recompensa Ya está recogida ¿Vale? Es bastante absurda Pero bueno Gente, sin más, ¿vale? De hecho acabo de hacer ahora Este desafío mismamente Justamente para el vídeo Me quedaba solamente Este desafío por aquí Y nada Ya tengo todo completado La verdad es que Esto está muy, muy guay Lo que no sé, gente Es si ahora con la nueva temporada Que Alberto De momento no se sabe A qué hora es Bueno, no se sabe Esto lo estoy grabando Obviamente antes del día 30 Pero bueno No sé si con la nueva temporada Van a quitar todo esto Van a poner nuevos No lo sé Estaría muy guapo Que lo pusieran todo de nuevo Es decir Que pusieran más desafíos De especialistas y agentes Pero conociendo Ubisoft Lo dudo La verdad Son bastante perros En ese aspecto Sorry Gente de Ubisoft Lo siento mucho Sois un poco Baguetes La verdad O sea Si podéis no hacerlo No lo vais a hacer La verdad Si tenéis unos desafíos hechos Pues si están ahí hechos Caramelo Caramelo ¿Por qué dices eso? Hostias A ver Ahí ya me revito los casos Tenemos unos escenarios De entrenamientos Que estos escenarios De entrenamientos Suponía que eran escenarios Para que te ayudasen A conocer a gente Y tal Y llevan 10 11 Desde hace 8 años La verdad En plan Debes de coger y poner más No, no Te pongo 10 Y chuta Y encima Aunque estén súper desactualizados Da igual Da igual Venga chuta Te pongo 10-11 desafíos Y ahí va Venga Ya puedes aprender Con esos 10-11 desafíos Que por cierto Aquí Caramelo Que edita Acabo de recordar El artículo 5 Lo he completado 200.000 veces Y sigue bugueado Desde hace no sé cuántos años ¿Pueden arreglarlo? Obviamente pueden arreglarlo Lo van a hacer Pues no Literal Pero bueno Amigos Nada, vídeo cortito ¿Vale? Espero que os guste muchísimo Por eso ya han quitado el waterpass como tal Bueno Esto es para hacer indicar Que estamos todavía O estoy Al menos Cuando estoy grabando esto En la antigua temporada Pero bueno Nada amigos Nos vemos el siguiente videito Con más y mejor Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo